Hola que tal soy Cheto y hoy vengo a hablarte de un juego que está rompiendo todas las barreras de mercadeo señores Y es el nuevo Battle Royale que es Apex Legends La verdad es que este juego está dando mucho mucho de que hablar, superando expectativas Ya que está arrasando con números en Twitch, lleva aproximadamente 4 o 5 días de que salió Y está como número 1 en juegos más vistos en todo Twitch, tanto en la comunidad latinoamericana como en todo el mundo Por eso que hoy me di a la tarea señores de traerles un pequeño tutorial de Apex 7 Porque a mi el juego me está atrapando mucho y si quiero hacer eso es debido a que cuando entras al tutorial del mismo juego Te das cuenta que no es suficiente lo que el mismo juego o el tutorial del juego te ofrece para poder entender el Battle Royale Así que es por eso que hoy te traigo tal vez tips muy 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 tontos que a lo mejor ya conozcas Pero que a mi me costaron un poquito de trabajo entender o conocer todas las mecánicas del juego Para en si poder adaptarme rápidamente como que es un escudo, como curarme, como recargar, que armas son buenas, etc, etc, etc No voy a dar un tutorial tan a fondo, solo va a ser muy muy general sobre cosas básicas que tienes que aprender del juego Así que vamos a comenzar directamente con esto Bueno señores como todo Battle Royale comienza con la zona de descenso ahora cuando descendemos directamente de la nave Y pues tu puedes descender en este juego siempre pegado a tu equipo, todo tu pelotón puede dirigirse hacia una zona O puedes decidir también tirarte de manera individual En dado caso de que seas el líder del pelotón, tu tienes que seleccionar la zona y moverte hacia la zona y tu equipo te va a seguir O ellos pueden dividirse como lo que acaba de pasar en este momento, ellos se dividen y no pasa absolutamente nada El luteo es muy importante señores en este juego Y pues vamos a ir viendo un poquito de como facilitar la hora de armar las armas, de lutearlas para que no se haga tan difícil Se dan cuenta siempre que aparece un arma y munición cerca del arma como esta que acabo de obtener en este momento Estoy grabando esto en el momento que estoy jugando así que si me matan o algo así pues es normal Ok, hay diferentes leyendas, abriendo esto siempre vas a encontrar más cosas Estos escuditos son, estos chalecos te dan como un escudo, pero el escudo es como para siempre Esto es como una shuriken que la activas con el pato a la derecha, la tienes que sacar y luego disparar Bueno, estos escuditos son para siempre Una vez que te los pones, tu los vas a tener que recargar con energía La energía son unas como esferas azules Es con las que recargas el escudo Hay tres tipos de escudos, que es el blanco, el azul y el morado El morado te da cuatro casillas de escudo, el azul te da tres casillas y el blanco te da dos Entonces, tu vas a ir seleccionando o encontrando como estas energías para poder recargar tu escudo Estos son attachments para las armas, lo puedes agarrar también y puedes revisar tu inventario si te sirve para cualquier cosa Usas cascos también, hay tres tipos de cascos, que es el casco blanco, el casco azul y el casco morado Que también te dan lo que es como un extra de daño O sea, aquí puedes intercambiar las armas también rápidamente señores También puedes abrir tu inventario y desde el inventario botar todo Aquí te dice el inventario si este tipo de attachment es compatible con algún arma Si no es compatible aparece como un circulito rojo en él, que no puedes ponerlo contra ningún arma Si es compatible con el arma que estás usando, te aparece que lo puedes equipar Puedes cambiar de arma rápidamente y ver si también puedes equiparlo con esa arma Hay miras, hay culatas, hay silenciadores, etc, etc, etc Pero es un estabilizador de cañón que es compatible con mi arma Yo puedo cambiar de arma y puedo seleccionar a cuál equipárselo Es muy rápido Este cargador, ¿cómo se llama? Pesado, también lo puedo equipar a cualquiera de mis dos armas Y simplemente lo selecciono y se equipa rápidamente en la misma arma Algo que es muy, muy, muy divertido es esto de seleccionar hacia posiciones Porque así, aunque no estés comunicándote con tu equipo, puedes seleccionar una posición Y eso ayuda a todo el equipo a llegar a algún lado Aquí tienes las partes de curación Te das cuenta, tienes que seleccionar con qué te vas a curar para mantener en la casilla de curación Esas son las partes de las granadas que tienes que seleccionar Cómo sacar las granadas Las curaciones las utilizas con un simple pat, usas un solo botón Y las granadas tienes que seleccionarlas y luego tirarlas En Xbox es con el pat a la derecha de las granadas Y el healing, la curación, es con, obviamente, el pat hacia arriba Ok, ahí yo pensé que tenía lag Entonces, obviamente, pues, anduve checando eso Pero bueno, entonces, les comento Una cosa muy divertida, se dan cuenta, son los señalamientos Puedes señalar hacia donde quieres que se dirija tu pelotón Y eso, la verdad, ayuda, ayuda bastante Yo sé que a lo mejor este video es un poquito aburrido y tedioso Pero yo siento que el tutorial anterior no te ayuda a hacer nada No te ayuda a ver nada Como se encuentran en esta partida que estoy jugando, estoy usando otra leyenda Y tengo mi escudo por completo Y traigo una bandera verde en mi pantalla izquierda e inferior Bueno, esa bandera verde la obtienes cuando matan a alguno de tu equipo y no lo rematan Bueno, y lo rematan Puedes ir a... Ya sea a reanimarlos, si todavía está como que gateando O puedes agarrar su bandera Y en estos puntos de... Como verdes, que son como de respawn Puedes propiamente... Ayudar a que tu amigo reaparezca a la batalla Y regrese a la batalla a jugar Eso está muy cool, porque ningún Battle Royale se había visto Entonces, la verdad es que son muy poquitas cosas que hay que aprender Pero sí hay que tener como que muy claro que se usan de diferente manera Porque pues la verdad Yo a mí me costó un poquito de trabajo acostumbrarme Ya que el tutorial, pero para nada te ayuda Y creo que lo único que hay que mencionar Unas cosas que son para desplazarte Que son las tirolinas, señores Estas te ayudan para moverte rápidamente de un lugar a otro Por ejemplo, están estas altas Que son como unos globos que subes hasta la parte superior de este mismo globo Y vuelas No hay daño de caída Es lo bueno Yo juego en consolas, señores Para toda la gente que sea nueva en el canal y llegue por este juego Yo juego en consola, juego en Xbox Entonces puedes subir y automáticamente te tiras de esos globos Y puedes abarcar mucha, mucha más distancia También la tormenta Hay una tormenta Hay un círculo que se va cerrando Y te va haciendo daño cuando se va cerrando La verdad es que es un juego muy entretenido Se los recomiendo Si a ustedes les gusta este video Este pequeño video tutorial Para que aprendan un poquito más de cómo se usan las cosas Qué sirve, para qué sirve cada cosa No pude poderme hacer propiamente Un video sobre cada attachment O sobre cada perk que usa cada arma Porque son muchísimos Pero sí sobre cositas sencillas Como el healing Como cómo curarse Cómo colocarse escudos Cómo rellenarse escudos Es algo que puede valer mucho, mucho la pena También puedes agarrar mochilas Las mochilas aumentan el espacio Yo aquí traigo una mochila De hecho aumentan el espacio Para botar los objetos Tiene que ser directamente De tu inventario Se los puedes dar a tus compañeros también Entonces la verdad es que Está bueno este Battle Royale Le estoy dando yo muy 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 duro Y la verdad espero que este video Les guste bastante No es un video diferente No es algo Sobre Cómo mejorar en este juego Estoy pensando hacer unas guías Sobre diferentes leyendas Sobre las leyendas Así que si les gusta Les gustaría saber Qué leyenda usar Y cuáles son sus habilidades Porque todas las leyendas Tienen una habilidad pasiva Y tienen una definitiva Entonces Y tienen una habilidad ¿Cómo se llama? Tienen una habilidad pasiva Una habilidad como media Y una definitiva Entonces por ejemplo La pasiva del Bloodhound Que uso mucho yo Es que puede ver las pisadas De los enemigos La siguiente Usa como un radar Para detectar a los enemigos cerca Y la última Es que se vuelve un cazador Para detectar enemigos Mucho mucho más cerca Entonces se puede combinar Con otras leyendas Y es lo que he estado viendo Durante estos días Que he estado jugando Entonces Si les gusta bastante Este juego señores No quiero traer gameplays Porque las partidas Serían muy largas Pero sí Estaría dispuesto pues A traer propiamente Lo que Es esta guía de leyendas Y comenzaría pues Este fin de semana Si les gusta pues Nada Me quedo a sus órdenes Ya saben que soy cheto Si les gustó este video Regálame un like Si no danme un like Por eso me ayuda mucho Mucho a mejorar Este canal Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y recuerden señores Que este juego Es completamente gratis Y lo pueden descargar En la tienda de Xbox De PS4 O en Steam Completamente gratis En la guachamos Que está bonita Bye